Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se ha confirmado que el piloto asturiano Fernando Alonso va a pilotar para el equipo Alpine F1 para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la compañía automotriz Gala confirmó que el piloto de la F1 el cambio de nombre para su filial de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, y el rumor se ha hecho totalmente oficial, el equipo Renault F1 va a dejar de figurar en el mundo de la competición, de la máxima competición del automovilismo mundial con ese nombre para convertirse para la temporada 2021 en Alpine F1 bueno, un nombre que a priori cambió de nombre para potenciar la marca dejando en un segundo plano y esta vez como proveedor de motores a Renault con gran presencia histórica en el mundo del automovilismo mundial bueno, el nuevo CEO del grupo Renault, Luca de Mio ha tomado recientemente la decisión de dividir la compañía en cuatro grandes firmas automotrices siendo esta Renault Dacia que es de Dacia que es una marca rumana, una marca automotriz rumana filial oficial de Renault Alpine que está, que es especialista en automóviles deportivos y también en automovilismo y nueva movilidad dejando Alpine como la vertiente más deportiva en una maniobra en la que se puede ver ciertas similitudes con la que de hecho de Mio ha realizado con las compañías automotrices españolas Seat y Cupra bueno, y esto fue lo que dijo el nuevo CEO de Renault la Fórmula 1 debe ser un campeonato de constructores con marcas de prestigio que han hecho historia a la categoría pero también la historia del automóvil de una manera más general Alpine encaja bien con este espíritu incluida la asociación con Renault como fabricante de motores por supuesto, es una elección que forma parte de la reorganización de Renault anunciada hace unos días bueno, y esto fue lo que continuó explicando el nuevo CEO del conglomerado automotriz Galo la idea es poner la Fórmula 1 en el centro de un sistema de 360 grados con actividades vinculadas a la ingeniería a la propia marca Alpine, los productos de Diepe bueno, para la firma automovilística Alpine es símbolo de destreza deportiva, elegancia y agilidad por lo que va a dar nombre al chasis rindiendo homenaje al famoso automóvil deportivo al modelo Coupé de leyenda Alpine A110 bueno, por otra parte Siri Habitevu va a continuar al frente de la filial de Renault a la Fórmula 1 contando con la confianza obviamente del nuevo CEO Luca de Meo en esta nueva etapa y con esto concluyó el mismísimo Habitevu este cambio llega en un momento clave la trayectoria del equipo y el deporte Alpine trae un nuevo significado, nuevos valores y colores alpados con el espíritu de competencia de otros mundos y la agilidad creativa francesa Alpine tiene su lugar en la Fórmula 1 y puede luchar por la victoria y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao